¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Abril y el día de hoy les traigo un video acerca de la piel grasa. Más o menos les voy a explicar qué es la piel grasa, así como la rutina que estoy utilizando yo en este momento. Para fines prácticos en esta ocasión solo estoy utilizando mi crema, la Oil Control de Nivea, así como Rimmel y nada más me hice un poquito a mis cejitas. Pero como ustedes pueden ver yo tengo el cutis graso, no estoy utilizando maquillaje y la rutina que he estado utilizando me ha ayudado a disminuir bastante las imperfecciones que tengo, así como la disminución de las manchas que generalmente me aparecen en esta área, como pueden ver también tengo mucho grasa. Vamos a empezar a explicarles todo eso, recuerden que en alguna parte de la pantalla van a aparecer mis redes sociales para que estén en contacto conmigo. Pues bueno, sin más y más, vamos a comenzar con este video. Bueno, la piel grasa básicamente o fisiológicamente es una piel que tiene excesos, excesos de productos grasos que generan nuestra propia piel, que es la que causa el brillo, así como también excesos de células muertas que se van acumulando en nuestros poros. Lo que hacen es dilatar nuestra piel, así como también acumular impurezas, que posteriormente estas impurezas se convertirán en puntos negros o en granitos, que es la obstrucción completa del poro y crea una especie de materia para absorber o encapsular todo ese desperdicio que tiene nuestra piel, que posteriormente la vemos como aquí, por aquí anda un granito que tengo aquí, aquí anda un granito que tengo yo, pero bueno, eso nos aparece y nos pasa a todas, muchas veces es hormonal, otras veces es más por que algo nos falte en nuestra rutina de limpieza y pues básicamente esta piel es propensa al desequilibrio en nuestro rostro y para esto siempre va a necesitar cuidados bastante específicos, porque a pesar de que tenga grasa, suele ser una piel que necesita más agua o más hidratación, pero no todo es catastrófico de verdad. Con esta grasita que va creando nuestro rostro, nos ayuda a evitar las agresiones, así como también retrasar la aparición de las arrugas, lo que hace que las personas mayores con este tipo de piel se vean muchísimo más jóvenes. Sin embargo, con el paso de los años, esto también deja huella en nuestro rostro, tales pueden ser la flacidez y la deshidratación en algunas áreas. Por lo general, las mujeres tenemos una piel grasa a mixta, la mayoría de entre los 25 y los 40 años. Y pues básicamente esta piel es caracterizada por un exceso de brillo que es un cierto líquido ceboso que segrega nuestra piel, así como también poros dilatados, enrojecimientos provocados por las mismas bacterias que estos a la larga, como les digo, se van a convertir en granitos. Muchísimas razones genéticas determinan nuestro tipo de piel, así que no hay que quedar encasillados en esto. Puede cambiar a través de las distintas fases o de nuestro crecimiento, como puede ser el embarazo, el pulperio, la perimenopausia, así como también otros cambios hormonales por el que todas las mujeres pasamos. Por lo general, se presenta grasita, cebo o brillo en la zona T, que representa la frente, la nariz y también la barbilla. Y muchas veces tenemos poros dilatados en esta zona, así como también enrojecimientos. Y en realidad, el único secreto para tener o mantener tu piel en un buen estado es la higiene y la constancia, para que tú, tu rutina de maquillaje la mantengas durante bastante tiempo y esta higiene solita va a ir agarrando como el ritmo tu piel, para mantenerse limpia, sin granitos, con los polos menos dilatados y con el brillo mucho más controlado. Por eso, todo tratamiento cosmético que apliquemos debe ser encaminado a regular las secreciones de esto y para reducir la dilatación de los poros, así como también deben hidratar para equilibrar y calmar la piel. Y pues bueno, después de toda esta breve introducción, vamos a mi rutina, que es lo que yo estoy utilizando en este momento. Comenzamos con la limpieza. La limpieza la voy a hacer con este gel limpiador equilibrante para piel mixta de Biore. Lo primero que hago es hacerlo en espumita y aplicarlo en forma circular en todo mi rostro. Recordemos que esta parte es súper importante, porque lo que va a hacer es eliminar a todo exceso, ya sea de maquillaje que no nos pudo quitar la toallita húmeda o que el jabón que utilizamos para desmaquillarnos no nos quitó. Así que esto nos va a ayudar a mantener muchísimo más limpio nuestro cutis y ayudarnos con los otros productos que vamos a utilizar. Recuerda que todos los pasos que estoy haciendo aquí siempre son con nuestras manos limpias. Por supuesto, lavamos y enjuagamos. Recuerda utilizar una toallita únicamente para tu rostro, que no sea la misma que utilizas para tu cuerpo. Ahora vamos a exfoliar. Utilizo mucho este Deep Clean de Neutrogena, es muy muy bueno. Lo importante de esto es que dejes al producto trabajar, es decir, yo lo voy a dejar aproximadamente de 5 a 8 minutos en mi rostro. Este también lo pueden utilizar los hombres, porque mi esposo siempre lo utiliza. Además que en las mañanas utilizarlo, como es como vigorizante, te va a despertar completamente. Así que para mí tiene doble función. A mí me salió un granito en el labio, así que haré énfasis ahí. Y mientras, para aprovechar mi tiempo y dejar pasar los 5 minutos, voy a hacer mi tratamiento capilar. Lo primero que hago siempre es peinarme con este peine que es el tanque Tamer. La verdad es que es súper bueno, ayuda muy bien a desenredar el cabello, no importa qué tan rebelde sea. Y posterior a esto lo que voy a hacer es aplicar el Pantene Expert reparador de puntas. Divido mi cabello en dos y lo aplico de la mitad hacia las puntas. Ahora sí, como ya han pasado los 5 minutos, es momento de enjuagarse. Ya me hice una colita y pues bueno, me enjuago y me seco. Recuerda, una toallita solo para tu rostro, que no sea la misma que utilizas para tu cuerpo. Ahora sí, el último paso, hidratar. Y pues con este, yo lo hago con el Shine Control de Nivea. La utilizo como mascarilla, la utilizo la verdad es que mucho, mucho en todo el día. Y pues bueno, después de esto ya estamos completamente listas. Y para tener un día maravilloso. Y pues bueno, espero te haya gustado este video. En la cajita de información te voy a dejar unos test que yo considero bastante buenos para que tú investigues tu tipo de piel. Si no estás tan segura que tu tipo de piel es graso. Así que en la cajita de información van a estar los links directos para que vayas a estas páginas, contestes el test y así sepas qué tipo de piel eres. Y pues bueno, espero te guste este video. Si te interesa algún video acerca de otro tipo de piel o acerca de un producto en específico, recuerda que en la partecita de comentarios lo puedes dejar escrito para que yo lo sepa y lo haga después. Así que bueno, creo que eso ha sido todo por este video. No hay nada más que decirles que comentarles o que chismearles. Así que espero que se suscriban a mi canal. Un besazo para todos. Nos estamos viendo. ¡Suscríbete!